Mira, el cronómetro, suena el silbato, arrancó el partido aquí en Chañar Ladeado, la pelota la tiene Ruzo. Abre la cancha, paraba solo, de primera el toque para que vaya a buscar la Canelo. José que la deja pasar y la tiene, pero cometían falta sobre Canelo. Se mueven en el área los jugadores, bien mano en alto del árbitro, va a venir el centro de Caruso, viene el centro. La peinaba Costa, el balón que se va por el línea de fondo, se la tiró de esquina para Independiente. Se la sacó de la cabeza Palaro, que llegaba por el medio, por detrás también aparecía Abasolo, una gran salvada de Costa. Va a venir la ejecución de este tiro libre, agazapado Arzuaga, va Martín Ubre por arriba. La pelota que se va apenas desviada, será saque de arco para Independiente. Qué cerquita que pasó ese remate por encima de la barrera. Será salida con las manos para 9 de julio, la pelota va a llegar al área de Independiente, porque lo hace Mariano Gómez. Un largo saque de Madi Gómez, la peina arriba de cabeza ganando, marcha llena y media vuelta. Era la chilena de la mona, Emiliano Malpási, que se va muy cerquita, se salva Independiente. Y uno puede preguntarse cómo es que 9 de julio lastima con este tipo de jugadas, pero lo hace, porque está preparada, porque se tiene confianza. Para acariciar Orlando Caruso, va a venir el envío de Caruso, le pegó al arco, travesaño, travesaño, la pelota que pega en el travesaño cuando se estiraba Lionel Poropat. El balón por el fondo, se acaba de salvar el 9. Y decíamos que no, venía ejecutando bien Independiente la pelota parada y ahora sí Caruso en esta. Va a venir el centro a buscar, ya llega Joaquín Russo también. Viene el centro al segundo palo, arriba saca Costa de cabeza, gana todo, Costa en el área. Cabecilla Russo la va a buscar, el remate. ¡Vamos! ¡Gol de Independiente de Federico Palaro, que llegó por el segundo palo luego del cabezazo, la habilitación perfecta de Alfredo Russo. Palaro que saca un remate seco, fuerte, cruzado, arrastrón, nada que hacer Poropat. Independiente, 1, 9 de julio, 0. Y llega a los 21 el tanto que abre el marcador en favor del coreano, lo hizo Federico Palaro, como bien lo decía Rubén. Y bien decía, perfectamente habilitado, a pesar de las protestas del agente de 9 de julio, estaba por detrás del último hombre, el volante coreano, que recibe de cabeza de parte de Alfred Russo. Remata cruzado, nada que hacer para Poropat. Abre el partido, el número 8. Y acá, Ferreira, que le pide a Costa que se calme con las protestas. Largo el envío de Mariano, devuelve Russo Alfredo. Malpasi, arriba de cabeza y va el Nano Ferrari, muy buena respuesta de Arzuaga. Excelente atajada de Lautaro porque era una pelota de pique al suelo. Le había conectado con la frente el Nano Ferrari, bien por el arquero coreano. Arzuaga, viene el centro de Ure buscando a Cabral, pero no llegaba porque Russo la tenía y la recuperó Ure. Ure, el remate, el arco. El arquero que la cachetea, la toca con lo justo, con la punta de los pies, de las manos digo. ¿Qué digo con los pies? Con la punta de las manos para sacarla al córner. La recupera Mariano Gómez, pero la entrega mal, por eso corta Russo que jugó para Palaro. Va Federico, levanta la cabeza, la mete en Caruso. El remate es controlado por Poropat. Estaba bien ubicado Poropat y no tenía demasiado ángulo Caruso para ese remate, pero fue un buen pase en profundidad de Palaro. Sale 9 de julio con el chino Benítez, toca para Suárez. Brian y la pelota, pelotazo buscando a Malpasi. La bajó Emiliano, la jugó para el Nano Ferrari. Antes Russo, le queda la pelota a Ure, Ure, el remate. Por arriba, por arriba del horizontal. Será saque de arco para Independiente. Vuelve a avisar el número 10, que está siendo de lo más peligroso. Ya lo había hecho en el final del primer tiempo, en esta ocasión con un remate que se va por arriba. Sigue Benítez, cruza la línea divisoria. La descarga es para Martín Ure. La tiene Ure, la diagonal hacia adentro. El toque para Suárez. Va jugando con el Nano, Ferrari que abre, Felipe al arco. ¡Oh! Apenas desviado, apenas desviado el remate del Nano Ferrari. Ahí saque de arco para Independiente. Le quedó a Ferrari, media vuelta, zurdazo. Al ladito del palo izquierdo lo tuvo al empate. La pelota que le viene quedando a Canelo, Caruso, Canelo. Y mirá cómo pasó Alfredo, mirá cómo pasó Russo. Va Canelo, sigue Canelo, sigue Canelo. El remate, el arco. ¡Por Opat! La pelota que la va a buscar Taparello, tocó para Russo. Alfredo y la pelota, el remate de Russo. No, el centro, arriba de cabeza la va sacando Mauro Marcelliani. Caruso que le queda la pelota, el centro de Orlando. Taparello que intentaba una chilena. El chino Benítez con la pelota. Lo va buscando al Nano Ferrari. La habilitación para Uri, a línea de fondo. Y el árbitro indica saque de arco. La verdad, fina la jugada. No me animo a decirle si fue infracción o no. De primera impresión me parece que Ure se tira, pero creo que es para revisarla. Está solo, no tiene a nadie pasando. Por eso jugó hacia atrás para Caruso. Caruso, el enganche de Orlando. Sigue Caruso, un nuevo enganche. Y ahora va Caruso y va Caruso. Y quiere sacar el remate y no puede, no consigue sacar el remate. Lo marcan bien Caruso y el centro. Se pasó de largo Taparello por el segundo palo. Viene entrando, penal. Penal para Independiente. Entraba por el segundo palo. ¿A quién le cometen el penal, Bruno? Le cometen el penal, si no me equivoco, a Canelo, a José Canelo. Ahí se reincorpora, sí. A José Canelo. Fue toda de Caruso la jugada. Toda de Caruso. Un jugadón de Caruso. Que cruzó de izquierda a derecha. Que se las arregló para sacar el centro. Y José Canelo venía por la espalda del defensor de 9 de julio. Que se lo lleva puesto. Y ahora una inmejorable posición de gol. Va a tener Blas Taparello. No vio la amarilla Martín Costa por la protesta. Hasta no llegué a ver si termina siendo Madi Gómez o Boneto, el que lo baja Canelo. A ver. La amarilla en el aire para Yagante. ¿Para Yagante o para el chino Benítez? Me parece que fue para Benítez la amarilla. A Benítez lo tenemos amonestado, así que para Benítez no fue. El 15 Mariano Gómez. Mariano Pérez, digo. Mariano Pérez, perfecto. Tiro libre, penal para Independiente. Va para ejecutar Taparello. Está para salvar. Poropá. Taparello que va. Taparello. Gol. Gol. Independiente de Blas Taparello. Independiente 2, 9 de julio 0. Y si esto no cambia, cuando ya llegamos a los 39 minutos, minuto en el cual convierte Taparello, ya le digo que el número 9 es la figura del partido. A va solo, Aguirre, pasó Ariel, a línea de fondo, el centro de Aguirre, pasado al segundo, por allá va Canelo, el enganche de Canelo, a línea de fondo, sigue Canelo, 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 el centro atrás, no pudo Aguirre, no pudo Aguirre, se pasó de largo, pero qué pasó ahí. Penal. 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 Penal contra Canelo. Penal para Independiente, jugadón de José Canelo. Y qué bien que la hizo Aguirre, que casi convierte. Casi convierte a Ariel Aguirre, pero había penal cometido sobre José Canelo. Queda... ¿Y quién lo va a patear ahora? Para mí va Caruso. Queda tendido Canelo, a ver. Necesita asistencia. Canelo ha corrido muchísimo. Orlando Caruso para bajarle la persiana al partido. Desde los 12 pasos. Acomoda y le va a entrar Orlando Caruso. Que ha jugado un muy buen partido. Un gran partido de Caruso. Gran partido de Orlando Caruso. Va a venir el remate. Va Orlando. Gol. Gol. De Independiente. De Orlando Caruso. Independiente 3. 9.0. Y a los 46 minutos llega el tercero. Un nuevo penal. En este caso se lo cometen a José Canelo. Ejecuta Caruso. Lo cambia por gol. Por el gol se lo vamos a dar a Blastaparello. Cuando suena el silbato indicando que finalizó el encuentro aquí en el Coloso de Chañal Ladeado. Independiente con goles de Taparello. Caruso de tiro libre penal y Federico Palaro se impusieron ante 9 de julio por tres tantos contra cero. El reto tiene que ver el tercero. Empezar el camino. El servicio de Taparello. Gracias.